Muy buenas tardes a todos, aquí desde Florida, en un tremendo aguacero. Está lloviendo mucho, buenos y clámpagos, miren eso. Un saludo especial a todos mis solideños ausentes, que les encanta ver en estos momentos. Tremendo aguacero. Mucho bien, y aquí me agancho atrás, a unos preparativos para los animales, y esto está fuente, fuente, fuente. Muy bien, en español. Adelante. Mucho bien. Miren estos ojos. Un pedacito de Florida para todos ustedes. Bueno, bueno, bien, bien. Pero, aquí estamos. Tremendo. Tremendo. El aguacero, ustedes ya está ahí también, mira, ya está en el barco. Tremendo a su tía que está por allá, que ya está aquí. Está aquí, ya en mi casa. Haciendo un poco. Dasижal el Mills, lo que va a hacer. No está aquí. Lo que va a hacer. No, así está aquí. Tremendo a nuestro Instagram. Tremendo a su tía que te traído. ¡Mira! Bueno, ya está aquí.